Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos arpegios desde la tercera cuerda? Mayor 7 Séptima dominante Menor 7 Semi disminuido Y disminuido 7 ¿Se acuerdan? Ya. Hoy lo que vamos a ver son las permutaciones de estos arpegios Porque podemos tocarlos en este orden, tónica, tercera, quinta y séptima, 1, 3, 5, 7 Pero también podemos tocar 1, 3, 7, 5 1, 5, 3, 7 1, 5, 7, 3 1, 7, 3, 5 1, 7, 5, 3 Y ahí esas son las que empiezan con la tónica, también puedo empezar la misma posición pero con la tercera Por ejemplo, 3, 1, 5, 7 3, 1, 7, 5 Y así todas las posiciones que empiezan con la tercera, también puedo empezar con la quinta Por ejemplo, quinta, tónica, tercera, séptima 5, 1, 3, 7 5, 1, 7, 3 También puedo empezar con la séptima 7, 1, 3, 5 7, 1, 5, 3 Ya son 24 posibles combinaciones Y tenemos que practicarlas todas Ya bueno, ese fue el video de hoy, chau, mentira Eso es solamente la teoría, si es que quieren ponerlo en práctica Y que ese video de las permutaciones de los arpegios no quede solo ahí He subido a mi página de Patreon un video complementario a este Para que podamos practicar esto juntos Pongo una progresión y pasamos juntos Yo toco con ustedes todas las posibles permutaciones Entonces, si eres del grupo de los que nunca sabe qué tocar Sobre los acordes, acá te voy a dar 24 posibilidades Pero tienes que ir a la página y tienes que practicar este video conmigo Si no, ya pues, no es mi culpa Y si no tienes los arpegios todavía, los arpegios de la tercera cuerda Necesitas el manual de supervivencia para guitarristas, libro 1 Bueno, hoy es domingo y el domingo está hecho para practicar guitarra todo el santo día Así que, a practicarlos espero en patreon.com slash danielfloresmusic Muchas gracias por ver este video, no olviden darle like Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!